A Brasil le preocupa el terrorismo y lo repudia en todos los lugares del mundo. Desde en América Latina seguimos esforzándonos por preservar y promover la democracia como piedra angular del progreso económico que todos deseamos. La libertad es el mayor activo de la humanidad. Pido a la comunidad internacional en su conjunto que proteja la libertad religiosa y que luche contra la cristofobia. También quisiera reiterar mi solidaridad y mi apoyo al pueblo del Líbano tras las difíciles circunstancias que han vivido recientemente. Creemos que ha llegado el momento de abrir nuevos horizontes, horizontes más optimistas para el futuro de Oriente Medio. Los acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y entre Israel y Bahrein, tres amigos de Brasil con los que nuestro gobierno ha reforzado de manera importante sus relaciones, son noticias excelentes. Brasil también se alegra por el plan de paz y prosperidad lanzado recientemente por el presidente Donald Trump, que presenta una visión prometedora para reanudar el camino hacia la tan deseada solución al conflicto israelo-palestino tras más de siete décadas de esfuerzos. La nueva política de Brasil de perseguir simultáneamente relaciones más estrechas con Israel y los países árabes se ajusta enormemente a estas iniciativas que por fin arrojan un rayo de luz para esa región. Brasil es un país cristiano y conservador y por tanto la familia es su base. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea General, quise dar las gracias al presidente de la República Federativa del Brasil por esta declaración que acabamos de escuchar.